¿Ves lo que te digo? Que en Fortnite uno puede sacar chivitos así sobrevivir, mano. ¡Dale, ¿qué?! ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando? ¡Gaddi, hombre! ¡Gaddi, hombre! ¡Estoy bien, está aquí! ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando? ¡Wiii! ¡Toma! ¡Gaddi, hombre! ¡Gaddi, hombre! ¡Se mató al mismo! ¡Se mató el mismo! ¡Gaddi, hombre! ¡Gaddi, hombre! ¡Gaddi, hombre! ¡Oh, no! ¿Cómo tú me vas a fallar tanto ahora, chicos? ¡Ya se mató el niño! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡La roca, barricua, gana de nuevo!